Hoy, amistad, el señor Luis de Llano mandó un comunicado el día de ayer. Así es. ¿Estás de acuerdo? Mandó un comunicado. Mandó un comunicado sobre el tema de Sasha Montenegro. No, Sasha Sopor. Sasha, perdón. Ojalá no tenga la misma enfermedad que Bruce Willis. Se me está yendo la cosa. Ay, no, no digas eso, Gus. Oye, qué tremendo tiene afasia. Ajá. Que es una enfermedad que es como el Alzheimer, entiendo, ¿no? Sí, pero trae súper pegado Sasha Montenegro, Gus. Siempre la mencionas. ¿Sí? Sí. Pues me gustaría entrevistar otra vez. Ay, a mí también, pero ya no quiere dar entrevistas. Ya no quiere dar entrevistas. Dice que ya no va a dar entrevistas. Pero ahí te vas a dar una entrevista a Sasha Montenegro que tenemos en mi canal de YouTube. Que me dio en compañía de, donde empieza muy fuerte Sasha, reclamándome y demás. Termina llorando esa entrevista. Ojalá la puedan, si la quieren ver, es la única entrevista larga de la ciudad de Sasha Montenegro. Que no se llama Sasha, ni Sasha ni Montenegro. ¿Cómo se llama? Ese, a ver, busca ese cachito de la entrevista, ¿no? Donde dice, está en YouTube, Omar. O de otra cosa, en Yugoslava. Sí, no, ni al caso. ¿Eh? Oye, bueno, el comunicado del señor Luis de Llano lo tenemos. Póngamelo, por favor. ¿Qué es lo que dice Jess, por favor? Bueno, es este comunicado que manda, después de varios días del escándalo, decide dar este comunicado y dice, Soy Luis de Llano Macedo, y respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresada por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo del 2022, le respondo de la siguiente manera. Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. En mi vida me he conducido siempre con la verdad. No he cometido delito alguno ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones. Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de la comunicación que al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene, sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar, profesional y social por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa, que obedece únicamente a un interés meramente mercantil de la cual al día de hoy sigo siendo objeto. Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno. Siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. Esto es todo lo que expresaré sobre este asunto. Atentamente, Luis de Llano Macedo. Gracias, Luis de Llano Macedo. Bueno, ya lo oyeron. Habrá puntos de vista encontrados, unos a favor, unos en contra de lo que Luis de Llano está mostrando, ¿no? No, yo creo que sí está muy equivocado. ¿Por qué? O sea, porque está diciendo, para empezar un comunicado de prensa, dice, falsas especulaciones, acusaciones hacia mi persona, expresados por diversos medios de comunicación, perdón. No lo dijimos. A ver, yo creo que lo que está diciendo este cuate, yo creo, Luis de Llano, es eso de que se está separando de su esposa, que lo dejaron, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Me supongo yo. Pues es que más bien se hubiera enfocado en hablar de las acusaciones tan graves que hizo Sasha, ¿no? No los medios de comunicación. O sea, no estamos diciendo nosotros ni especulaciones, ni dime si diretes, ni estamos, o sea, es algo que la propia víctima lo está diciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, creo que no está bien enterado del asunto. No, yo creo que sí, ¿eh? Entonces, estuvo mal asesorado en su comunicación. Yo creo que sí está, pues. Porque obviamente lo que está diciendo aquí, pues, no tiene nada que ver con lo... Ahora, el decir que Sasha y la familia estaban enterados y tenían todo el conocimiento de esa relación y que no pasaba nada y que no había ningún problema, pues es lo que muchos han hablado, ¿no? Que la familia estaba... La mamá estaba de acuerdo con esa relación. Yo no sé, no voy a opinar. Es un tema sumamente delicado. Este... Y me parece incorrecto, ¿no? Que una persona adulta ande con una persona menor de edad. Por donde lo veas. Sí. O sea... Bueno, ese es el comunicado del señor Luis de Llano en este último día... ¿Es el último día de hoy? Sí, de marzo. 31 de marzo. Estamos... Ya se nos acabó el tercer mes, chaparritas. Ya, ya se nos acabó, Gus. Una vez... No, sí.